El primer mantenimiento que realmente tiene algo en MasterDoo. Hola, ¿qué tal? Saludan aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! MasterDoo. Hoy vamos a ver todo lo que trajo el último mantenimiento. Bueno, primero que nada, una campaña por 20 millones de descargas del juego. Nos van a estar regalando mil gemitas para que las estén recolectando. Ya saben que eso está en la parte de misiones, me parece. Dámelo piquen ahí y listo. Recuperan sus gemitas. Sí, mil gemitas, va. ¡Bum! Igual, las pueden dejar ahí. Tienen un tiempo limitado para agarrarlo. Entonces, las pueden dejar un tiempo si es que, por ejemplo, como yo. Tienen ya llenos sus gemas y ya todo se está yendo hacia el arcón. Vale, luego de eso tenemos también que hayan añadido nuevos portales. Se han añadido las hadas que pintan el clima. Justamente como hemos visto en filtraciones pasadas. Este era una de las cosas que se han faltado. Creo que nos hacen falta dos más, si no mal recuerdo. Si quieren ver el video de filtraciones, links en la descripción. Y muy importante también les voy a dar otro video de filtraciones. El cual viene junto con la siguiente noticia. Acerca de los cambios de los sobres de selección. Sobres afectados, resurgimiento de las leyendas y fuerza incondicional. Básicamente los sobres que están junto con el sobre maestro en los sobres normales. Estos antes terminaban el día 22 de este mes. Por eso es que estaba haciendo ya mi video. Pero ahora van a terminar hasta el día 3 de abril. ¿Por qué es esto? De hecho, yo cuando vi estos tiempos dije... Bueno, supongo que es para contenido. Primero terminar los sobres. Tener nuevos sobres. Después de eso, tener nuevas cartas seguramente. Y después de un tiempo, una semana, dos semanas después. Que es la separación de estas dos cosas. Ahora sí va a terminar otra cosa. Que es el pase de batalla. Termina en 23 días justamente. Que es el 3 de abril. Vámonos al shop para que vean que también estos han cambiado a 23 días justamente. Entonces, todo va a terminar el mismito día. Entonces, ya podemos esperar que dentro de 23 días vaya a ser un mantenimiento muy importante. En donde van a meter todas las cosas nuevas. Tanto el pase de batalla como nuevos sobres. Y eso va a ser mi siguiente video precisamente. Que ya lo tengo listo. Nada más que ahora con estos cambios voy a tener que editar un poquito esos detalles. Pero bueno, muy pronto es el video. Así que no olviden suscribirse al canal para no perdárselo. Y bueno, también tenemos cosas dentro del juego que todavía no se pueden ver. Y es el siguiente evento. El festival de rareza. En este caso, NSIRs. Muy bien parte Konami de que estén poniendo otro tipo de eventos. Ya que bueno, hacer eventos exclusivos de extra deck. Pues al final la gente va a decir. Ah bueno, pues siempre uso lo mismo. Nada más cambio un poco aquí, un poco allá y listo. Entonces me parece perfecto que estén poniendo otros formatos. Y festival de rareza. Pues bueno, está un poco genérico. Entonces, este primero va a ser NSIRs. Pero supondré que luego también va a ser de otras rarezas. Como SRs, VRs nada más. O de una sola rareza también puede ser. De hecho, yo en mis torneos de DLs también he usado este formato. De muchas maneras. De muchas combinaciones. Así que es muy divertido lo que se puede llegar a hacer con las diferentes combinaciones. Pero bueno, por suerte en Master Duo NIR no son tan caros. Sí lo podemos crear desde cero con puramente los orbes. Así que muy bien. Y ahora lo que seguramente muchos van a estar preguntando. ¿Cuándo creo que va a llegar este evento? Pues bueno, como sabemos todavía están pendientes los demás eventos. Pero como dije, básicamente es el mismo formato. Simplemente la restricción de el extra deck. Entonces, el hecho de que ya hayan puesto este antes de que se terminaran todos los demás. Supondré yo que es el siguiente. Para así, tener variedad. No nada más que sea siempre... Ah, nada más te restricen con el extra deck y listo. Pero bueno, esa es mi opinión. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Vale, eso sería todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Para no perderse de más videos. Más noticias y más filtraciones. Que se vienen muy pronto como dije. Les voy a espoilear de los siguientes sobres. Los sobres de selección. Y también las estructuras y el pase de batalla. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!